¿Luisito Comunica habla mal de México en España e internautas se enfurecen? ¿En serio fue a decir eso? El famoso youtuber Luisito Comunica fue el invitado de lujo del exitoso programa español La Resistencia, conducido por David Broncano, quien ha entrevistado a varias estrellas del espectáculo a nivel mundial, siendo Belinda la otra mexicana que ha asistido a su programa. El influencer dio una opinión que nadie esperaba sobre México al preguntársele sobre cuánto ganaba. Pues mira, de dinero, deben saber que yo vengo de un país que secuestran mucho, está a la orden del día. El público y el presentador lo tomaron a broma y rieron, por lo que Luisito continuó, ahí es cada semana. Tras recibir aplausos, el youtuber aseguró que no suele tener mucho dinero en el banco, por si te raptan. Continuó bromeando el conductor. El haber hecho ese comentario y el seguirle la broma al conductor español le valió a Luisito Comunica, que varios de los usuarios de redes sociales se fueran contra él y condenaran la forma en la que se expresa de México en otro país. ¿En serio fue a decir eso de México? ¿Qué bien habla de México? Ay, Luis, uy, no debió decir nada. Ya con esos comentarios está diciendo mucho más de lo que no quería decir. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.